...realizar los horarios de citación de grabación de cada grupo para que, bueno, recorriéramos toda la película juntos o todo el episodio juntos y era muy lindo, pasábamos mucho tiempo juntos Y además se equivocaba uno ¡Todo de nuevo! Anda a equivocarte Anda a equivocarte con un viejo Nene, querido, querido Por favor, eh, por favor Uy, disculpe Si a ustedes les molesta que rompamos la magia porque activé un Facebook Live, ¿no? Hay problema que se vean las caras de ustedes Para nada, para nada, un placer Bueno, porque también un poco eso tiene la iniciativa de esta charla y viene por ese lado, ¿no? Para conectarnos con este mundo mágico que a todos nos hace volver a ser chicos Y les voy a preguntar algunos personajes que han hecho y si podemos recrear algo al aire para que la gente vea a esos personajes a través de CNN Radio Voy a romper y voy a comenzar con esto porque vos sos la voz de TNT Sport que es una empresa también de nuestra familia Del grupo, claro que sí, sí, sí Yo soy el locutor del canal, de La Señal Las promociones, digamos Las promos del canal Uno de todos los días puede entrar en el canal y escuchar El equipo de Marcelo Gallardo se prepara para un nuevo compromiso Del otro lado Tigre viene en ascenso y quiere sacarle, arrebatarle la fecha Domingo, 16 horas TNT Sports Excelente Tiene una improvisación sin leer No, claro, porque ustedes no están acostumbrados Esto yo te tiro un ladrillo prendido fuego y ustedes saben No, está todo escrito Está todo escrito Está todo escrito Está todo escrito Sí, sí Bien, bien ¿Podés decir, por favor, nos gustaría salir en TNT Sport? ¿Podés decir CNN Música y Show en TNT Sport? CNN Música y Show en CNN Radio en TNT Sports Excelente 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 ¿Cómo se llama ese trabajo? Porque no es doblaje Ahí es con una locución Es una locución institucional Es la voz de marca Es la voz de todo lo que es promo y todo lo que es artística que decora Porque también hago, por ejemplo, las barridas Lo que se llaman los auspicios previos a que comience el partido ¿Por ejemplo? Comienza el partido y lo vivís con Libra Seguros Libra, compañía de seguros Bueno, no me enseñamos marcas porque me van a poner a mí La próxima, inventémosla Inventémosla Libra, 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 Libra Libra, Libra O por ejemplo, si Momento del gol Esos momentos que te dejan sin aliento Momento presentado por... Es la ficción Agos, ¿hiciste algo de esto vos como locutora tipo promocional o institucional? Sí, fui la voz de Disney Channel Hemos compartido a los dos Eso fue mágico porque Leto fue la voz de Disney Channel muchos años 14 años Yo como estudiante de locución Yo como secundario, todo No te hagas las cosas Bueno, voy a quitarse a las cosas Pero yo lo escuchaba a Leto y para mí era como Ah, mágico Y de repente, muchos, muchos años después Como que compartimos eso Eso para mí fue fantástico Si fuimos la voz de Disney Channel Antes había sido también la voz de Nickelodeon ¿Cómo eran las voces? Algo que nos puedan mostrar Eh, lo podemos hacer juntos A ver Sí, dale Mmm... Hanna Montana en algo de eso Sí, algo de lo que queda Yo te sigo, yo te sigo Hanna Montana y sus aventuras De lunes a viernes a las 16 horas En el maravilloso mundo de Disney En Disney Channel Excelente 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 Eso es genial Ya volvemos con... Sí Fines y Ferb en Disney Channel Qué bien Hanna Montana Qué buen trabajo, ¿no? La verdad, le dan gracias a Dios todos los días por el trabajo que tienen Sí Es hermoso Sí, es hermoso Es hermoso de verdad Es hermoso poder vivir de lo que a vos te gusta O sea, para mí es esto Para otros, no sé Será otra cosa Claro, es verdad que decís Pero para mí es increíble Porque aparte yo me acuerdo estar en el secundario y mis amigas Voy a ser politóloga, voy a ser arquitecta, voy a ser abogada Voy a ser, no sé, contadores Yo era como... Yo no sé, yo no me veo con eso Yo no me veo con la locución Y no había una materia relacionada Entonces también vos decías locución Bueno, pero qué sabes si te gusta Si en el secundario Y era como... Además está muy relacionada, locucionada Decime la hora y la temperatura Es mucho más que eso Es mucho más que eso Yo no serviría para otra cosa Yo no sé hacer otra cosa Me preguntaban Y qué, por ejemplo En qué radio querés trabajar Como que era de la mano O ser locutor Y trabajar en radio exclusivamente Porque ese campo laboral Y cómo se dio el lado Para empezar a hacer doblaje Yo descubrí el doblaje El último año de la carrera Que hay una materia anual Que se llama doblaje Maravilloso, te lo juro Es que yo pensé que se hacía en México Y realmente tampoco nunca lo vi Como para... La fantasía que mucha gente sigue teniendo hoy Ah, eso es todo mexicano Hay mucha gente que neutro Hablan el mexicano Y no es lo mismo Porque ni siquiera decía Ay, me encantaría Bueno, pero acá no se hace No, ni siquiera... Hubo siempre doblaje De hecho, Argentina O Buenos Aires Más precisamente Fue cuna del doblaje Pero para Disney Década del 20 Del siglo pasado Pasa que después se cortó Y México Hasta por una cuestión geográfica Se hizo proveedor Casi exclusivo De la industria de Hollywood Y bueno De la tele después Más adelante Pero Argentina siempre tuvo Ciclos recordados Como eso Benny Hill Supermax Se doblaba acá Se doblaban acá Ah, no se olvida eso Mira Sí, sí, sí Yo llegué a laburar Con los actores de Benny Hill Qué bueno Ellos también eran viejos Claro, eran viejos Y me tocaba grabar con ellos Ya eran viejos Ya eran viejos Ya eran viejos Ya eran viejos Este... Lo que pasa es que nosotros La gente al escuchar lo neutro Ya intuía que venía de afuera Ah, sí No podía pensar que él era un argentino Que había estudiado la técnica Y aprendido el tono ¿No estaba Fritz como el personador? El mentofritz era La aventura del hombre Este es el Joe Eso me ha corregionado La ballena se levanta por la mañana Y toma de beber Del plankton Del fondo del mar ¿No? Y el instauroto una cosa Y el tipo de Argentina Claro Ahora, digo brevemente Para poner en contexto también Que la gente sepa un poco Década del 90 explota el cable En el mundo Y Buenos Aires acompaña eso También con las productoras De doblaje aquí en Buenos Aires Con señales como Discovery Como National Geographic Y demás Y ya después del 2000 Se empieza a liberar la grilla Y empieza a doblarse mucho más Acá en Buenos Aires Argentina después de la evaluación Se puso muy competitivo A nivel precio internacional Se inundó de laburo Y bueno, fue Y de material nuevo también Porque antes tal vez Solamente eran documentales O realities Y de repente empezaron A llegar ficciones Ficciones Y hoy el gol es Netflix Hoy todo lo que hacemos Casi todo lo que hacemos Es Netflix Es decir, llega un casting ¿Puedes venir para un casting? Sí, ¿Qué es? Una serie para Netflix Una película para Netflix Un dibujito para Netflix Va por ahí hoy el negocio Se dobla mucho acá para la plataforma ¿No? Sí, sí, sí Muchísimo Muchísimo Y para nosotros Es un gran caudal de laburo ¿Por qué? Porque todo tiene la opción De verlo doblado Claro Subtítulo Lo doblado en tres, cuatro idiomas ¿No? Bueno, el español está Y si viene acá a Buenos Aires Se dobla acá Vamos a jugar un poco Con algunos personajes Y series que hayan interpretado Agos y Leto Agos Longo Yo te voy a nombrar La serie Se nombrás y me da un miedo Vamos a salir No, vamos organizando así Si me equivoco Se borra, ¿no? No, no Esto es en vivo, querida Yo te nombro la serie Porque algunas Yo no las vi Porque no somos de la generación Que ha visto estos Quizá dibujos animados Series Yo te nombro la serie Hernán pone la cortina Nuestro operador Y vos me hablás Con la voz del personaje Que hiciste Y después nos contás Quién era ¿Está bien? Dios mío Sí Dejemos sonar un poco La cortina Poli Pocket Agos cuando quieras Oh, con mi medallón Voy a poder hacerme pequeña Y meterme en un montón De aventuras Me la resí encima ¿Cómo se llama el personaje? Poli Es Poli De Poli Pocket Eso es el protagónico Soy la protagónica Es excelente Es excelente Yo no sé si Generaciones previas Era una muñequita Que era muy chiquitita Toda la cabeza Y ahora si es el dibujito Que es una nena De tamaño normal Y cuando tiene su medallón Heredado por su abuela Y todas generaciones Lo abre Y dice Poder Pocket Y se hace chiquitita Y se mete en aventuras Excelente Es excelente Hay que tener un poco De ñoñés Para seguir El personaje Que uno hace Yo soy re ñoña Si no te identificas En algún lado Más complicado Lo que me gusta de la serie Es que es ella Con sus dos amigas Pero no es O sea Es como que sale Del rol típico De la nena Que no está mal Pero también está bueno Tener aventuras Y querer ser un superhéroe Y que se lleva bien Con los padres Y se lleva bien Con la abuela No es que La familia es como Todo mal Tiene re lindos valores Son mi re abuela Pero Está bien querida Y a Leto Le puedo pedir Atento Hernán querido Leto Personaje Este es Argento Atento Porque Leto Dugatkin Tiene mucho que ver Con una serie Llamada Zamba A ver Buenos Aires 1812 Zamba Amiguito Te habla el general San Martín Aquí estamos A punto de cruzar La cordillera De los Andes Pero caramba Donde han quedado Todos los artículos Que hemos preparado Para enfrentar A los realistas Capitán realista Salga de ahí De la cueva Y enfréntese Acá está el general Don José de San Martín Y mi querido Amiguito Zamba Vamos amiguito Seamos libres Que lo demás No importa nada Vamos San Martín Y fuiste o sos Qué locura El general Don José El locutor Del programa El locutor Del programa Y además Y además Hay un tercer Personaje Que le hago Que me disfrazo Ahí Que es el mono Astronauta Cuando se abordan Los temas De tecnología No se puede tocar Ninguno de los botones Que aparecen en esta Al niño que lo sabe todo Ese niño también Me molesta demasiado No me gusta Capretar ninguno De los botones Que tengo aquí En esta nave espacial Excelente Excelente Leto Gatkin Y Agos Longo Están en CNN Radio Agos te pido uno más ¿Se quedan después Un ratito? Por supuesto Te pido uno más Si te nombro Atento Para la gente Que está escuchando Que tiene hijos Sobrinos Nietos No sé si lo voy a pronunciar bien Yo Kai Watch Yo Kai Watch Suena Y Agos Longo ¿Qué vos es? Hola Yo soy Katie La mejor amiga de Nate Nate siempre está con un reloj muy misterioso Pero yo no sé de qué se trata En fin Voy a la escuela Pero Nate es un niño muy común Excelente Sí señores Hagan los no conmigo Están todos los personajes En los estudios de CNN Radio Uno más para Leto Hacemos la tanda Y seguimos Para Leto Atención Otra de las series En las que pone la voz Leto Dugati En Liv and Maddie Suena Hija, ¿dónde estás, hija? Oye, oye, oye Mi nombre es Pete Rooney Y aquí en nuestra casa No queremos ningún inconveniente Si vas a tener alguno de tus novios Por favor, avísamelo antes ¿De acuerdo? ¿Dónde está tu hermano? ¿Hey? Ah, seguro ¿Tú eres Liv o eres Maddie? Bueno, como sea Adoro a mis hijas Quédense con nosotros Estamos Longo Leto Dugati Hablamos de las voces De la magia Del doblaje En CNN Radio